Por los dos me decepciona, pero más por vos, porque sos mi hermano. Estaba hablando con Homero y justo él me estaba diciendo... Sí. Nada, cosas así. ¿Qué estaba diciendo? Que está enamorado de mí. El miedo es él. La mujer que no se puede sacar de la cabeza. Ese tipo no quiere a nadie. Te equivocás. Hay alguien que sí le movió el piso en su vida. Y por ahí voy a entrar. La Leona, este miércoles a las once y media de la noche por el 2.